Sí, ya llegué, hijo. Estoy enfrente de donde habíamos quedado. Sí, hijo, ya llegué. Estoy justamente... Señor, 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 se le cayó su dinero. ¿De veras, niño? Es mi dinero. Está todo el dinero. Ninguno se quedó en el piso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego. Toma, Diego, por regresarme el dinero. No puedo, señor. Pero es por tu buena acción, Diego. Tómalos. Insisto. Mi mamá dice que los favores no se cobran. Tu mamá es una persona muy sabia. Y un niño que obedece a su mamá siempre va a ser una buena persona. ¿Por qué me widean? ... ... ¡Gracias! ¿Esto sirve? Yo creo que sí, hijo. A ver, pásamelo para verlo. Le daremos una buena limpiada y se puede vender bien. Aún así, tenemos que cuidar lo que queda de comida. No te preocupes, ma. ¿Qué crees que pasó ahorita, ma? ¿Qué pasó, hijo? A un señor se le cayó el dinero y yo era de bastante. ¿Y qué te dijo cuando le devolviste el dinero? Me quería dar dinero, pero no lo dejé. Qué bueno, hijo. Ya te he dicho que no debemos cobrar los favores que hacemos. Lo sé, mamá. Nunca había visto tanto dinero. Sea mucho o poco el dinero, si no es tuyo, no debes de tomarlo. Seremos pobres, pero somos muy honrados. Ven, ayúdame. Sí, hijo. Ya voy para allá. Se me presentó algo. No, todo está bien. Te veo en la camioneta. Y por eso llegué tarde, hijo. Gracias a ese niño que encontró mi dinero. Porque si lo encuentro otra persona, estoy seguro que se lo queda. Yo, sinceramente, si me encuentro una cantidad de ese dinero, yo no lo entrego, eh. Tú ves en mí, hijo. Encárgate de todo. Yo luego te alcanzo. Tengo que hacer algo muy importante. ¿Estás seguro lo que vas a hacer? Sí. Dile a los demás inversionistas que me disculpen por no estar presente. Tengo que hacer algo muy importante. Vámonos. Buenas tardes. ¿Te gustaría comerse? Buenas tardes. ¿Tendrá una bolsa? Ah, claro que sí. Perfecto. Sería 915 Correcto, aquí tiene Ah, muchísimas gracias, déjale ver su cambio Así está bien, quédese con el cambio Ah, Dios le bendiga, gracias Igualmente, muchas gracias Ay, hijo, no encontré los sobrecitos de Katu Mira, mamá, ese es el señor que se le cayó el dinero Buenas tardes Buenas tardes Diego me contó lo que sucedió y... Me dijo que le regresó su cartera Le aseguro que él... Señora, no se alarme, no vengo con malas intenciones Él me dijo que usted le enseñó a no cobrar los favores Y con eso me dio una gran lección Mira, le traje una despencita y algunos juguetes para Diego Muchas gracias, señor Que Dios se lo pague y se lo multiplique Y... Me gustaría saber Si usted no tiene trabajo Que le parecería trabajar en alguna de mis empresas Y ya estando ahí Pues... Podemos hablar de los estudios de Diego Que entra a la escuela Estudios, una carrera Yo no puedo apoyar Hasta que saque la universidad Entonces... ¿Qué dicen? Le agradezco infinitamente todos sus actos Muchas gracias Muchas gracias Señor, muchas gracias 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 Gracias